Música Cuenta la historia de un mambo que un día en su bosque encantado lloró Porque a pesar de su magia no había... Hugo de Pais, el primer maestro del siempre, relata Partimos de Francia a Tierra Santa Realizando un peroso viaje por tierra y por mar Sorteamos todos los pedidos con la bendición de nuestro omnipotente creador Este no a dos, llegamos a las puertas de Jerusalén Un monje sirticense nos aguardaba para conducirnos a la vieja abadía de Nuestra Señora del Montesión En una enorme colina fuera de las murallas de la ciudad Entre penumbras bajamos por una escalera oscura y angosta Sorpresivamente se abrió una mierda puerta Entre sombras vimos la silueta de unos muñeques Eran el priorado de Sion, sociedad hermética de maestros iniciados Poseedores de secretos y conocimientos inimaginables Nos dieron instrucciones precisas sobre nuestra verdadera noción Así mismo nos entregaron verdaderos, mamas, oraciones a tantistos sumamente poderosos No a nosotros Señor, sino a tu nombre, se ha dado toda la gloria ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué encontraron debajo del templo de Salomón? Mucho se ha dicho que tal vez un tesoro incalculable, el arca perdida, el santo Grialma. Nadie lo sabe. Pero lo que es cierto es que algo hallaron en su búsqueda que les dio un inmenso poder. En el año 1128, a una velocidad vertiginosa, los nueve caballeros regresaron a Europa, recibieron todo el apoyo de los nobles de la cristiandad. Iniciaron así, un reclutamiento impresionante para emerger como el mayor poder medieval. Su máximo protector, San Bernardo, escribió, un caballero templario, protege su alma con la armadura de la fe y su cuerpo con la armadura del acero. Y no teme a demonio, un hombre alguno. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.